La mañana de este viernes 8 de marzo se conoció la lamentable noticia del fallecimiento del ingeniero Jaime de Jesús Sánchez Vázquez, exgerente de la empresa de servicios públicos de Aguachica. Las informaciones precisan que Jaime fue encontrado por su compañera sentimental al interior de su vivienda, suspendido de una cuerda y aunque fue trasladado a urgencias del hospital Villafañe, ya no tenía signos vitales y fue declarado su deceso a eso de las 7.20 de la mañana. El aguachiquense fue nombrado como gerente de la ESPA el 18 de marzo de 2020 y junto con el alcalde Robinson Manosalva empezó a trabajar en lo que denominaron la revolución del agua en pro de mejorar la prestación de servicio en la localidad. Sánchez Vázquez era ingeniero ambiental y dedicó sus esfuerzos a rescatar financieramente a la empresa, labor que no pudo subsanar, apuntó también a inversiones en la planta de tratamiento, a las mejoras en la captación del agua y diversas acciones. Permaneció en el cargo hasta el 9 de junio de 2023 cuando fue retirado el mismo y reemplazado por Mario Londoño, secretario de Planación del momento. Se desconocen los motivos de su fatal decisión. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. Paz en su tumba. Porque nosotros no solo encontramos una problemática de la continuidad del agua, sino también de la situación financiera de la empresa de servicios públicos. Entonces se van a adelantar, se van a mostrar todos los estados financieros, cómo se mantuvo una austeridad en el gasto. Infórmate con calidad de lo que ocurre en Aguachica y la región. Mi TV Noticias, Canal 20.